Hola, hola damas y caballeros, estamos aquí directamente desde la arena GDL, yo soy Joni Martínez y estamos con... Estreo Oriental Junior Y el día de hoy estamos viendo una rivalidad muy pero muy candente, estamos viendo algo que se está subiendo de nivel Estamos viendo que se está poniendo en juego una lucha en jaula, platícame eso, cómo es esta rivalidad que se ha estado haciendo domingo tras domingo Cómo te sientes a través de esto que ha estado pasando lucha tras lucha Mira, a pesar de todo lo que ha sucedido me siento al 100%, me siento preparado y como se lo dije arriba del cuadrilátero Yo siempre demuestro arriba del ring quién soy y si él quiere que le demuestre lo voy a hacer No me importa si es lucha en jaula, lucha solas, lucha extrema, como él quiera, él sabe que estoy preparado Y no me importa de la dinastía que venga ni quien sea, aquí, aquí va a topar con pared Así es, así es, así que damas y caballeros no se pierdan esta super lucha porque viene en jaula, vienen varios luchadores Incluyendo aquí a nuestro amigo y literalmente quiero que nos platiques algo que ha estado pasando Que te han interrumpido luchas y que has estado pasando situación tras situación Y pues la verdad no es nada profesional pero esperemos en Dios en esta lucha Ya puedan definir lo que es lucha técnica y sobre todo que le demuestres que estás bien preparado Y sobre todo pues como dices tú, que va a topar pared y que sobre todo vas a defender lo que es tu nombre, tu máscara, tu tapa y sobre todo el honor Claro, claro que sí, como lo mencionas voy a defender mi legado a capa y espada No me importa si él lo hace o no, como lo mencionas, semana tras semana han estado interrumpiendo nuestras luchas No entiendo la razón, no entiendo el motivo, pero lo que quieran y lo que gusten Estamos aquí para darles pelea, estamos aquí para servirles en lo que gusten Piensan que pueden estar a nuestro nivel, está bien que se topen con pared Para demostrarles de qué estamos hechos y por qué tenemos el lugar que tenemos Así es damas y caballeros, así que no se pierdan esta grandiosa lucha Y sobre todo pues que seguimos invitando a todos los niños que nos están viendo a través de la pantalla de CL Conce Que así como ven a los luchadores que están con su tapa, con su máscara Así ustedes también sigan utilizando lo que es su cubrebocas Que viene siendo lo que es su máscara Así que amigo, quiero que les mandes un mensaje a todos los niños que te ven Que te ven como un superhéroe y a todos los luchadores incluyéndolos Claro que sí, un saludo para todos los pequeñines que nos ven en casa Cuídense mucho, sobre todo obedezcan en sus casas Y si les gusta algún deporte, no duden en decírselo a sus papás Hagan deporte, la lucha libre es lo más hermoso que existe en el mundo Así como cualquier deporte Y recuerden, vuelen alto, vuelen libre y nunca dejen de soñar Así es, así es, pues yo soy Johnny Martínez, estamos con... Estrella Oriental Junior Estrella Oriental Junior Y así que estamos en la mejor de las arenas Arena GDL Disfruten de la mejor lucha libre Y sobre todo, síganse cuidando Para que sigamos disfrutando de lo que es lucha libre mexicana Usen su cubrebocas y sobre todo, mucho gel ¡Ánimo!